Los candelones, 30, la cebolla que parecía que me comió toda la cebolla del mundo. 25%, pero lo vamos a tener en gatera, eh. Usted si votó, no se sienta defraudado. En algún momento lo vamos a hacer. Es que votó por la cebolla que no llore. Que no llore. Pero lo que sí, arranquemos y ya mismo, porque nos come el tiempo, con ese tartón de pollo y puerro que es una maravilla. En una sartén, un par de cucharadas, y es decir, dos cucharadas de aceite de oliva, y ahí vamos a empezar a cocinar pollito que tenemos. Me pasa una cuchara, por favor. Y lo primero que tenemos que empezar a cocinar es el pollo. Más o menos, usted calcule, para que le salga bien rendidita, bien nutrida de pollo, dos pechugas de pollo deshuesadas sin piel y sin hueso. ¡Oh, medio pollito! El asunto es poner la carne de pollo cortada en tiritas, sin hueso por supuesto y sin piel, a cocinar. Déjenme la sal ahí, no me la toques, gracias señor. Vamos salando el pollito en la medida que se va cocinando. Cucharita de madera, gracias querido. Y por supuesto que esto lo podés hacer con pollo que te haya quedado de alguna otra contienda que hayas tenido con el pollo. Contienda, me gusta. De repente pasa, ¿viste? Haces un pollito al horno y te queda la pechuga porque se secó y nadie la quiere. Y está la opción de comerla con mayonesa al otro día, con este fresquete, día de lluvia. Yo prefiero hacerla circular metiéndola dentro de una tarta. Toda la vida. Al pollito entonces, deshuesado, sin piel, que ya le pusimos sal, le vamos a poner panceta ahumada. Fíjate vos, pancetita ahumada que va al frío. Qué raro usted panceta, ¿eh? Es raro, yo creo que es la primera o la segunda vez en el historial de las recetas. Es verdad. Que le ponemos panceta ahumada. Sí, señor. Vamos con esto, vamos tranquilito. La panceta ahumada, ¿qué va a hacer? El efecto también de la saborización. El pollo de por sí y mucho más, si venía de otra contienda, seco y sin gracia, hay que darle y levantar. Hay que revivirlo. Y la panceta le da mucho gusto y queda realmente muy bien. Buenas tardes, mucho gusto. Con Ana María Mushnik, como la recuerdo. Un beso y un cariño muy grande. Vamos entonces ahora a ponerle la otra parte, porque el título decía cartón de pollo y puerro. Vamos con el puerro, adentro mi alma. El puerrito, el puerrito, es un buen trío. Es un tríptico lindo. Las tres P, pollo, puerro, panceta. Muy bien. Che, nuevamente, si usted por ahí se despertó recién, no se dio cuenta, hoy a la mañana temprano, en medio de la lluvia y esa tempestad, apareció un hombre, un hombre que tenía todo el pelo bojado y estaba así, como con unas galochas y venía. Antonio Río vino acá, sí, no apareció en cámara y nos dejó un disco con este tema que nos hizo especialmente para nosotros. El hombre habla poco, pero hace mucho, ¿eh? Qué barbaridad. Es realmente un maestro, un maestro, ¿eh? Muchas gracias, don Antoine, siempre presente. Y te acordás cuando había estado, Juan, que vos le habías sacado la conversa y él se había ofrecido de hacer una cortina y demás. Dame un poquito más de gas, papá. Es que él se ofreció y dijo, no, le puedo hacer una cortina. Y le dije, bueno, está bien. Y dice, denos su nombre. Y empezamos a notar los nombres. Y uno dice, bueno, en un año, dos años, capaz que aparece. Y hoy abrimos la cortina. Apareció él, lo trajo el CD, ya grabado, ya todo. Y justo, pero se le antojó venir en el día más piojoso que había dormido como loco. La verdad que estamos más agradecidos, ¿eh? Muy grande. Qué grande. Lo vamos a pasar todos los días. Tenemos presente todos los días al maestro, sobre todo el once ahora. Claro, es el día maestro, pero de otro tipo de maestro. Aquel que te enseñó a escribir y a leer. Lo vamos a conmemorar. ¿Cuándo es? El jueves, ¿verdad? El jueves, claro. El día maestro, sí. Vamos a traer un maestro de aquellos. Alguien que nos enseña día a día, sí. Quizás no tenga el título de maestro, sea mucho más. Pero nos enseña y nos enseña y nos enseña. ¿Se lo digo o no se lo digo? No se lo digo. No se lo digo. No se lo digo. No se lo digo. Pero prepárate, ¿eh? Una eminencia. El día del maestro, sí, una eminencia. Bueno, ¿qué le puse? Un poquito de cebolla que había ahí por el camino. Y vino hoy, no. Vino, ¿no? Ah. Vino, vino. ¿Qué te habías decidido? No, hoy vino no. Hoy me lo chupo yo y no te doy nada. Gracias, Darío. Un poco de perfume de vino blanco. Ahí tenés parte. Gracias, muy amable. Parte del relleno.